¡Trim! Ate La noche final te alcanzó Camino de la eternidad Y batiendo tus alas Te fuiste al azul Tranochado, señor del chalchá Y batiendo tus alas Te fuiste al azul Tranochado, señor del chalchá Por los reinos intensos del sur Va buscando paisaje de luz Y en la tierra tuvo va a dejar La historia de un canto que ayer nos unió Y en la tierra tuvo va a dejar La historia de un canto que ayer nos unió Tal chalcháguero fue tu voz Como fuego abrazado Y alumbró con la fuerza del sol Y su estilo y su voz así perdurará Al incienso se pase en la tierra En campos inmenso de la eternidad La ira la la ira La ira la la ira La ira la la ira La ira la la ira